Pero aún así te quiero decir que me ha hecho muchísima ilusión que vinieses, estuvimos todos muy preocupados, muy muy preocupados por ti. Yo creo que seguramente muchos de nosotros no sabíamos lo mucho que te queríamos y lo mucho que deseábamos que volvieses a estar con nosotros a pleno rendimiento. Ya has visto que tienes muchos, muchos conciertos, así es que queda mucho Antonio Carmona por disfrutar y yo que lo veo. Gracias, amigo. Dame un abrazo.